La UCEM pone en forma la conciencia social de los empresarios. Te presentamos las recientes actividades de los miembros de la UCEM y los beneficios que tienes como socio. Comenzamos. TIT es formación. En abril realizamos el seminario La economía desde el paradigma del pensamiento social cristiano. Lo impartió Rafael Sosa Carpent. El objetivo fue identificar el pensamiento económico de la doctrina social de la iglesia y encontrar una respuesta sobre cómo aplicar sus principios y criterios al sistema económico actual. Consulta la reseña en nuestro blog. De visita en México, el doctor Carlos Díaz Hernández imparte en UCEM un ciclo de tres conferencias a propósito de los 31 años del Cufoso y de su más reciente obra, Razón Cálida. Vamos por la segunda, que se titula Hacia una razón cálida, porque el que no encuentra al otro tampoco se encuentra a sí mismo. La cita es el 17 de mayo. Un estudio elaborado por dos profesores de Harvard Business School sobre las cualidades de líderes empresariales que tuvieron un éxito notable en su tiempo reveló que estos dirigentes demostraron una extraordinaria habilidad para comprender el contexto en el que viven, leer correctamente su entorno y capitalizar las oportunidades que éste les ofrecía. No es lo mismo dirigir, tomar decisiones y diseñar modelos de negocios y estructuras organizacionales en una época que en otra. Es necesario hacer periódicamente un alto en el camino y dedicar unos días a pensar sobre el estado de nuestra situación actual, sus tendencias, movimientos coyunturales, impactos y escenarios. Te invitamos a conocer el ejercicio que la UCEM realiza cada año para ayudar a los empresarios a potenciar estas habilidades. En abril comimos con Jesús Padilla Centeno, presidente del Consejo de Administración de Corredor Insurgentes S.A. y socio de la UCEM México. Jesús nos habló de la participación ciudadana como instrumento de cambio y nos compartió su experiencia involucrándose, participando y generando acciones en beneficio de su comunidad. También nos dejó la reflexión, como empresarios, nuestra responsabilidad social hasta dónde llega, hasta dónde alcanza, a quién beneficia y qué cambia. Luego de la comida, en la sobremesa, José Merino platicó con socios de UCEM sobre Twitter y la participación política en México. Expuso, entre otras cuestiones, cómo Twitter es una buena herramienta para informarnos a fondo y debatir sobre distintos temas, articular discursos y acciones, involucrarnos y ejercer nuestra ciudadanía. Consulta más detalles sobre estas presentaciones en nuestro blog. Recién se llevó a cabo el XXIV Congreso Mundial UNIAPAC Los negocios como fuente de esperanza, en Lyon, Francia. Te mantendremos al tanto de la publicación de las memorias del evento. PIT es transformación Te recordamos que este 15 de mayo da inicio a nuestro taller de jefatura con liderazgo. Este taller es uno de los programas más reconocidos por la membresía de UCEM. Inscribe a tus colaboradores y sabrás por qué. También podemos llevarlo a tu empresa, como recientemente lo hicimos con FinComún. Al igual que el taller de jefatura, también podemos llevar el curso de iniciación social a tu organización, como actualmente lo hacemos con FinAmigo. Contáctanos, conoce esta opción que tenemos para ti. Presencia institucional Te invitamos a seguir la Gira Universitaria de los Jóvenes de Empresarios COPARMEX 2012. Enfocada en dar a conocer casos de éxito de empresarios hechos en México y con ello promover las vocaciones empresariales entre los jóvenes universitarios. También te invitamos a participar en el ejercicio Ciudadano que los candidatos respondan, organizado por Sociedad en Movimiento. Estamos próximos a celebrar elecciones presidenciales en México y este ejercicio nos ayudará a estar lo más informados posible para conocer cada una de las propuestas de los candidatos a la presidencia. Felicitamos a nuestro socio Jesús Padilla Centeno por la puesta en marcha de la Línea 4 del Metrobús y la realización del IV Congreso de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, de la que es presidente. En este congreso también participó como ponente nuestro socio y expositor de Cufoso, Carlos García Fernández. Enhorabuena por ese esfuerzo. Y para terminar, te informamos que en el número 56 de Ganar Ganar se publicó la entrevista que le hicimos a nuestro socio Carlos Roberts Ábalos, director general de El Fogoncito, sobre el valor de vivir y aplicar los principios sociales en la empresa. No dejes de leerla. Unión Social de Empresarios de México, USEM. Trabajando en formar la conciencia social de los empresarios para un mejor México, más justo, más libre y más humano.